Con unas exportaciones de 80 mil toneladas al año, el banano es el motor de la economía de Martinica. Pero hoy en día se le atribuye el envenenamiento de las tierras y de los habitantes de la isla. Estamos en medio de una bananera donde, desde 1972, se utilizó un pesticida órgano clorado, la clordecona. Es un desastre ecológico, pero también sanitario, pues actualmente el 92% de la población tiene clordecona en la sangre. El abogado martinicano Louis Boutran fue el primero en denunciar este envenenamiento. Desde 2007 ha advertido sobre el uso de este pesticida extremadamente tóxico para los humanos. El agua servida durante décadas estaba llena de clordecona, la comida estaba contaminada. Eso es lo que sucedió. En 1976, estudios estadounidenses revelaron el peligro que este producto representa para el hombre y su uso fue inmediatamente prohibido. Solo hasta 1993 fue retirado de los campos de banano antillanos. Esta despreocupación tendría hoy graves consecuencias para la población. Según un estudio del Instituto Nacional de la Salud, los años de exposición causaron numerosos casos de cáncer de próstata. Este tipo de cáncer alcanzó incluso una cifra récord en Martinica. Era agricultora en la finca Casapolo. Mi cáncer se manifestó por la tasa de clordecona que tengo en la sangre. Como François Vaillant, las principales víctimas son los 10.000 trabajadores agrícolas que trabajaron con este producto en las bananeras, sin ninguna protección. No nos dijeron que era grave. Ahora sabemos que es veneno y que debimos tomar precauciones. Pero, usted sabe, los empleadores no nos decían nada. Varias asociaciones de defensa de los agricultores han presentado demandas por haber sido envenenados y porque se atentó contra sus vidas. En la actualidad, ninguna ha culminado. Yossian Joss-Pelash hace parte de los que no tienen la intención de rendirse. En esta maternidad, vio una y otra vez los efectos de la clordecona. Trabajé ahí durante siete años. Era pediatra de maternidad y ahí vimos muchos bebés prematuros. Había muchos nacimientos prematuros. En 2010, logró que se hiciera un estudio científico que demostrara la relación entre la contaminación por el pesticida y los nacimientos prematuros. Pero hasta ahora, nada ha cambiado. Claro que tenemos estudios, pero cuando toca pasar del conocimiento teórico a la implementación del apoyo concreto, hay una barrera de negación. Por el momento, el gobierno no asegura el apoyo a las mujeres embarazadas contaminadas con clordecona. Sin embargo, el pesticida se ha infiltrado en gran parte de los alimentos de Martínica, incluso los productos provenientes del mar. En el 33% de las costas de Martínica se prohibió la pesca a causa de la contaminación por clordecona, con graves consecuencias sociales para la comunidad de pescadores martinicos. En todas esas zonas está prohibida la pesca. Muchas personas mayores han caído en depresión. Muchas personas jóvenes no han podido diversificar su actividad y luego hay muchos desastres, porque hay un contexto familiar alrededor. Así que cuando hubo acompañamientos, era tan malo que la gente no pudo seguir ejerciendo correctamente su trabajo. El plan clordecona 3, creado por el gobierno en 2014, estaba diseñado para ayudar a los pescadores a diversificar su actividad. Pero los 1,7 millones de dólares entregados por parte del Estado solo pudieron ayudar a 50 de los 506 pescadores. Queremos que cada vez que se coma un banano en Francia y en otros lugares, la gente sepa que el banano mata. El banano mató a Martínica, que todavía vivimos bajo el imperio de las bananeras en Martínica. Hasta este momento no existe algún método eficaz para deshacerse de la clordecona. A pesar de la tierra contaminada, Abdul Jireh continúa cultivando frutas en sus tierras. Participa en un nuevo experimento, la etiqueta de clordecona 0, creada por el Parque Natural Regional de Martínica. El objetivo es cultivar productos que solo crezcan en altura, porque la clordecona no sube a los árboles. Las plantas que cultivo no tienen clordecona. Eso se ha demostrado medio anteanálisis realizados por dos o tres laboratorios diferentes. Podemos retomar el control. O es lo que más deseo. Garantizar a las generaciones futuras la serenidad en cuanto a su salud. La visita de Emmanuel Macron en septiembre les devolvió la esperanza a los agricultores. Por primera vez, un presidente francés reconoció el envenenamiento por la clordecona. Un informe será entregado en 2019 para entender el alcance de esta contaminación. Si no se encuentra ninguna solución viable, la tierra martínica quedará contaminada por este producto durante varios siglos.